Pese a las recomendaciones, más del 30% de locales clausurados en nuestra ciudad reabren sus puertas sin subsanar las observaciones hechas por el personal de la Municipalidad de Trujillo. Así lo reveló el gerente de Desarrollo Económico Local Eduardo Azabache, quien manifestó que el 80% de los establecimientos cuentan con giro diferente al que se encuentra en su licencia. De un porcentaje de 30%, que son lugares que no acatan las disposiciones y reabren, ya sea por procesos judiciales o de buena cuenta y de manera unilateral. Entonces, a este 30% estamos nosotros tratando de sensibilizar al vecindario para ejercer una presión social. Desde agosto 7, en lo que va el año, tenemos 12, ya cerca de 21 locales. De otro lado, Azabache Alvarado señaló que con la ordenanza zanahoria que entra en vigencia este viernes 5 de septiembre, se logrará controlar la venta y consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública. El funcionario municipal precisó en qué sectores se pondrá mayor énfasis. Gracias a la ordenanza zanahoria que entra en vigencia, a partir de ese día hemos preparado ya a los inspectores de licencias, al personal de seguridad ciudadana que cubre los distintos turnos, el límite con Víctor Larco, el Promart, donde hay venta de bebidas alcohólicas, la avenida 28 Julio, la avenida El Ejército, y algunos territorios vecinales como los Granados y la Noria. La mayoría de propietarios de los establecimientos comerciales, de más de 30 territorios vecinales han sido sensibilizados para que cumplan la ordenanza zanahoria.